Estoy muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado la presentación. Y, bueno, como Ivette les comentó, la plática, esta es una plática técnica que estoy apenas empezando a dar este año, CICD Pipelines, What, Why, How. Los slides están en inglés porque, como les comenté, suelo darla en diferentes conferencias a lo largo del mundo. Soy mexicana, pero vivo en Suiza, como ya les había comentado. Trabajo para la empresa J-Frog. Y, como Ivette les comentó, soy Java Champion. Y esa fotografía que tienen ahí en medio creo que representa exactamente lo que me gusta. Esta ya lleva unos cuantos años. Fue tomada en una conferencia, on conferencia o des conferencia, como le queramos llamar. Y a pesar de que en ese momento yo era un Senior Principal Consultant o un consultor, más que nada, esta era mi pasión. Esta es una de mis grandes pasiones, ir a conferencias, hablar con diferentes comunidades y compartir tecnología. Y mi otra pasión, una de mis grandes pasiones también, es mejorar el estado de diversidad e inclusión en IT. Para mí es fundamental que mejoremos ahí. Entonces, CICD Pipelines son palabras que nos gritan DevOps. Pero, ¿por qué DevOps? Bueno, desde hace un tiempo, en la industria ahorita, de hecho, no van a poder entrar a ninguna empresa sin que les estén diciendo Agile, Scrum, vamos a hacer todo esto muchísimo más rápido. El desarrollo, desde desarrollo hasta testing, desde deployment, tiene que ser rápido, tiene que ser con alta calidad, etcétera, etcétera. También vienen estas ideas de shift left, que es, vamos a fallar. Somos ingenieros. Bueno, yo soy ingeniera. Entonces, que las cosas van a ir mal, que vamos a tener problemas, no es una cuestión de sí, sino cuándo vayan mal. Pues, tenemos que, de alguna manera, reaccionar correctamente y rápidamente. Pero yo creo que otra de las razones por las que me gusta hablar de DevOps es, a pesar de que yo soy una desarrolladora de Java, me he metido durante muchos años a DevOps. Y les voy a decir por qué me metí tanto a DevOps. De hecho, esta plática nace de la necesidad de mi cliente, mi último cliente. Yo, como externa, llegué a ser consultora y me di cuenta que una de las partes críticas de la compañía no estaba siendo cuidada por los desarrolladores de la compañía, sino mi colega y yo éramos los únicos que estábamos metiéndonos en todo lo que era el tema de pipelines y continuous integration and continuous delivery. Entonces, eso fue para mí un foco rojo diciendo, esto es un tema que todos debemos de tener en la cabeza. Si bien no todos queremos trabajar con DevOps o DevSecOps, bueno, está perfecto. No tenemos que hacerlo. Pero sí, recomiendo que manejemos al menos los conceptos y sepamos de qué se trata y por qué es tan importante. Entonces, ¿qué es DevOps? Como les dije, la idea es automatizar. Tenemos ahorita, bueno, ya hace muchos años estas ideas, por ejemplo, de Airbnb o Booking, que tienen este sistema de testing. Ellos hacen deployments o instalan y presentan a los usuarios finales cerca de miles, de hecho, miles de diferentes aplicaciones durante el año, porque lo que están haciendo es lo que se conoce como A-B testing. Y esto es hacer unos pequeños tuits o cambios a las diferentes aplicaciones y ver cómo es recibida estos cambios. Esto es para aplicaciones web. Pero ahora imagínense que aquellas compañías que están generando productos, plataformas, librerías, también tienen que preocuparse por diferentes environments o diferentes plataformas. Se tienen que preocupar por diferentes versiones y diferentes tipos de equipos en donde va a correr la aplicación o la librería, etcétera, o el producto. Entonces, tener un sistema automatizado que nos permita mantener nuestro código fuente en buen estado, hacerlo más fácil y, sobre todo, que nosotros como desarrolladores tengamos la retroalimentación de qué está sucediendo, por qué está sucediendo y en dónde está sucediendo. Entonces, esta es la idea de DevOps. Es, antes los ingenieros de deployment, los que se encargaban de realmente instalar nuestras aplicaciones, la que nosotros generábamos, se encontraban muy alejados de nosotros. Y la idea es que el desarrollador, es decir, pues no es mi problema. Si tú tienes problema instalándola, esa es tu onda. Son tus servidores, no soy yo. Con esta nueva modalidad, el desarrollador, yo que estoy generando la aplicación, estoy más metida en todo el proceso que antes. Entonces, a las compañías les hizo mucho sentido esto. ¿Por qué? Porque el tiempo de respuesta, meter nuevos features, reaccionar más rápidamente al mercado, es más fácil. Además que también podemos introducir otros conceptos dentro de nuestros procesos de automatización. Esta es la imagen que ustedes siempre van a ver acerca de DevOps. Son las diferentes fases, tenemos un código fuente que tenemos que mantener con la mejor calidad posible. Eso quiere decir que cualquier cambio que hagan los desarrolladores tiene que ser probado, tiene que ser medido para verificar que está cumpliendo con los lidiamientos que nosotros queremos. Decidimos que construimos el software a través de este código, probamos, cuando ya estamos seguros que es estable y es posible seguir adelante, hacemos un release, eso quiere decir que creamos los artefactos. Después los instalamos en los diferentes environments. Como les dije, nosotros podemos tener desde producción, desde pruebas, desde aceptación, etcétera, etcétera. Checamos qué está sucediendo y en algunas veces nos damos cuenta de que existe algún problema y eso nos da una retroalimentación para decirnos, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de dependencias, tenemos problemas de performance. La idea es que esto es un loop continuo y nosotros vamos a estar como desarrolladores involucrados de alguna manera en todo el proceso. Entonces, ¿qué es el Continuous Integration? Como les dije, el Continuous Integration es la parte en donde nos garantiza que el código fuente con el que estamos trabajando está en óptimas condiciones. Esto quiere decir que si alguien modifica A, yo me aseguro de que esta modificación no rompa todo el proyecto. Entonces, quiere decir que antes de que A quede definitivo en el código fuente, necesito probarlo. Entonces, esta es la idea. ¿Cómo vamos a mantener el proceso de construcción, test y regresarlo precisamente al código fuente? Quiere decir que entonces en cualquier momento llega un nuevo desarrollador, hace checkout, o sea, saca el código de nuestro repositorio y este corre. Continuous Delivery significa que ya que tenemos el código que está bien, que está cumpliendo con los lineamientos que nosotros decidimos en nuestra etapa de diseño, somos capaces de construir artefactos, artefactos que son la salida de esto, y lo tenemos automáticamente lo podemos hacer por día, por hora, por minuto, nosotros decidimos. Y entonces estamos checando que todas las cosas que se necesitan para construir nuestros artefactos están correctas y están ahí. Porque nuestros artefactos no solamente es el código que yo genero, sino también yo dependo de otra software. Normalmente dependemos de otras librerías, algunas open source, algunas cerradas, realmente no importa. Y sobre todo cuando estamos construyendo artefactos que van a ser consumidos por otras personas, es importante que les demos más información. ¿Quién lo construyó? ¿Cuándo lo construyó? ¿En qué máquinas? ¿Cuál es la versión? ¿Cuál fue el commit de Git? Etcétera, etcétera. Para que tengamos coordenadas específicas de qué, cuándo, cómo. Y es muy importante. Entonces vamos a mantener cosas como el nombre, la versión, la fecha de creación. Y no solamente es qué está dentro del artefacto, sino cómo estuvo su contexto cuando fue creado. En qué environments fue creado, sobre todo desde qué repositorio. Y qué issues o problemas se solucionaron. El continuous deployment es ya esta y es la etapa final. Supongamos que nosotros estamos creando una versión para diferentes environments. En una en donde sí estamos procesando pagos. En otra donde nada más hacemos fake de los pagos, etcétera, etcétera. Entonces, este es el momento en el que estamos construyendo los artefactos como debe de ser. Cumpliendo con todos los requisitos y necesidades de los environments en donde vayan a ser instalados. Entonces, ¿qué es el pipeline? Que hasta ahorita vengo a contarles de qué es lo que estamos hablando ahorita. El pipeline es la serie de pasos que vamos a estar haciendo a través de todo este proceso. Las pipelines pueden empezar desde el principio hasta el final de todo esto que les conté. Entonces, ¿qué es lo que tiene un pipeline? El pipeline va a tener que tener un consumidor, o sea, un source, que normalmente es nuestro BCS, que es Virtual Control System. Va a tener ciertos agentes, o servers, o runners, va a construir siguiendo una serie de recetas, va a hacer el testing siguiendo una serie de recetas, y va a hacer por último el deployment o la instalación. Entonces, cuando nosotros estamos diseñando pipelines, pues debería de ser algo súper sencillo. Porque igual, o sea, esto es ingeniería de common sense. ¿Qué es lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos y cómo? Aquí nada más les voy a contar súper rápido porque quiero tener un tiempo para preguntas y respuestas y un poquito de otro comentario, de otro tema que yo creo que les interesa un poquito más. Es, les quería hablar de GitHub Actions. ¿Por qué? GitHub Actions yo creo que es uno de los más jóvenes. Apenas fue hecho el release en noviembre del 2019. Pero, si ustedes saben, GitHub tiene cerca de 2 millones de repositorios y 56 millones de usuarios. Entonces, es bastante relevante. Es bastante sencillo para ciertas cosas. Entonces, cuando estamos hablando de GitHub Actions, que son pipelines, vamos a tener palabras como workflows, events, jobs, steps, actions y runners. Y, bueno, algo muy interesante de los GitHub Actions es que están tratando de hacerlas reusables y además tienen templates. Ahí abajo tienen ustedes la dirección del startup workflows, donde ustedes podrían clonarlos o empezarlos desde cero. Y, como les dije, la pieza más pequeña de funcionalidad que un GitHub Action utiliza es el Action y también hay un Marketplace. Después está GitLab Pipelines. Y GitLab Pipelines me gusta presentarlo porque ahorita lo están utilizando la versión Enterprise muchísimo con clientes. Por decir, mis últimos 3 clientes lo utilizaron. Entonces, dije, bueno, tengo que mencionarlo. En el GitLab Pipelines, los 2 conceptos más importantes que va a hacer es Jobs y Stages, que es muy parecido. Y si se dan cuenta, ellos tratan de consolidar y crear una dependencia o ideas más o cómo se están integrando los pipelines. Si dependes, heredas, incluyes, excluyes, etcétera, etcétera. O sea, tiene muchos componentes cada cosa, los Jobs y los Stages. Que nos ayudan de diferente manera. Y, por último, obviamente, J-Raw Pipelines. En J-Raw Pipelines lo que vamos a tener es recursos, steps and runs. Pero es exactamente la misma idea. Un recurso es normalmente lo que necesitamos para poder ejecutar un pipeline. Los steps son las unidades de ejecución de los pipelines. Y estos son, como les dije, en GitLab. Estos pueden ser debido a variables. Esto puede ser debido a un check-in de código fuente, a un tag. Puede ser debido a un webhook de alguna de las integraciones que hay afuera. Runs es cada vez que hemos ejecutado un pipeline, tenemos la información de qué pasó, dónde y cuánto. Ahora, J-Raw, y una de las razones por las que estoy en J-Raw, porque es una compañía que me gusta mucho, tiene un enfoque de seguridad muy importante. Entonces, si ustedes me fueran a preguntar, Ixchel, cuál es una de las mejores beneficios que J-Raw Pipelines les va a dar, es su enfoque de seguridad. Y, bueno, aquí les explico un poquito más de qué son los resources. O sea, qué nos da la información para empezar el pipeline. Pues son VCS, VCS, que son el Virtual Control System. Tenemos archivos, imágenes de Docker, releases de otros lados o clusters. Clusters que nos están dando información. Y, de hecho, no les voy a enseñar el demo porque me va a llevar muchísimo tiempo y quiero platicarles más de otras cosas. Si quieren probar la plataforma, es gratuita. Start for free y lo pueden hacer. Aquí oficialmente terminaría mi plática de las partes técnicas, pero, y por favor, por favor, si me pueden hacer un gran favor, es si escanean ese QR Code, van a poder crear un tweet y una vez con cierta información prellenada. Si pueden darme feedback acerca de la presentación, se los agradeceré mucho. Pero antes de irme y antes de abrir las preguntas y respuestas, les quería comentar un poquito acerca de mi historia. Como les dije, soy mexicana, estoy viviendo en Suiza. Este es mi segundo, no, bueno, estoy viviendo en Suiza. Ya llevo más de 10 años aquí. Antes de esto yo viví en el Silicon Valley. Se dan cuenta que utilizo mucho las frases o los keywords en inglés y esto es porque normalmente vivo escuchando alemán o vivo hablando muchísimo en inglés. Lo que yo les quiero decir es, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, como les dije, soy un ingeniero. A mí me encanta resolver problemas. En algún momento de mi vida me di cuenta que no había muchas mujeres speakers y ya llevo bastantes años como desarrolladora. De hecho, yo conozco Java en la universidad cuando apenas estaba saliendo, entonces imagínense ya cuántos años de eso. Y aún, aún a pesar de todos los avances que seguimos teniendo, cuando estoy dando charlas en conferencias, soy de la minoría. Todavía vemos muy pocas mujeres. En las empresas a las que me he unido, también soy una minoría. Existimos muy pocas mujeres. Ahora, diversidad e inclusión no solamente se trata de Women in Tech, pero es lo que les digo a mis compañeros. Esta es la forma más sencilla de verificar qué tan diverso es nuestra industria. Y dado que normalmente en las empresas a las que yo me uno, existe cuando bien nos va el 20% de mujeres en el área de desarrollo. Hay muchísimas más mujeres que afortunadamente están en quality, que están en testing, que están en ventas, en marketing, etcétera, etcétera. Pero en desarrollo todavía vemos muy pocas. Entonces, mi comentario para ustedes es, anímense a ser speakers. Necesitamos más representación visible. Esto no es lo más sencillo del mundo, pero los beneficios para nuestra propia comunidad son increíbles. Parte también de mi profile que no les comenté al principio es, formo parte de muchas conferencias a nivel internacional. Y entonces, en muchas de ellas, por decir, hay una muy importante en Jobland, que es en Alemania, una de las más grandes hechas por la comunidad. Y ahí tenemos un programa que se llama Newcomers. En este programa lo que hacemos es invitar a nuevos speakers a hacer submissions, a presentar o proponer sus charlas y que las den. Ahorita, como hemos tenido mucho, con la pandemia, muchas de las conferencias están siendo híbridas. Quiere decir que algunas personas sí pueden ir y dar las charlas presencialmente y otras personas como yo las seguimos dando virtuales. Si ustedes quieren empezar en su carrera como speakers, adelante, este es el mejor momento de hacerlo. Si quieren, yo me ofrezco y siempre me he ofrecido a ser mentora o ayudar a encontrar a diferentes mentores de diferentes temas que sean relevantes. Como también les dijeron en mi profile, soy Java Champion, afortunadamente tengo acceso a una comunidad de especialistas y la mayor parte de ellos desean ayudar a la comunidad. Entonces, mi comentario con ustedes es, láncense y si necesitan ayuda, apoyo, pep talks o lo que ustedes quieran, contáctenme. Yo estoy más que feliz de ayudarles. Y bueno, muchísimas gracias.